¡Hola chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi, la Shiro de Shiro no Yume Hermanos, como ya vieron en el título del día de hoy, vamos a estar hablando acerca de la Casa de Papel versión coreana Me gustó este drama, no me gustó He mostrado por ahí un poco mi inconformidad con la versión coreana de esta historia La verdad es que les voy a ser bien honesto, tal y como les había dicho en mis redes sociales Cuando empecé a ver la versión coreana, no había yo visto la versión española Muchos de ustedes me la habían recomendado a través de mis historias de Instagram Mis amigos me habían dicho que viera la Casa de Papel Uno que otro vato por allá de Ligue me dijo, tienes que ver la Casa de Papel Y yo la verdad es que era una historia que ni por acá se me pasaba Sabía que era de un asalto, sabía que era una serie española Pero jamás me interesé por buscar de qué se trataba o siquiera buscarla dentro de Netflix Pero, oh surprise, porque terminé de ver los dos primeros capítulos de la versión coreana E inmediatamente me fui a ver la versión española Porque yo soy de esas viejas locas que digo, tengo que comparar A ver si es cierto, a ver qué tanto se apega a la idea original de la historia, de los personajes Conocer la versión original de los personajes para saber qué tanto cambian Y la verdad es que a pesar de que la historia es la misma Y no hay mucha diferencia en la historia y en el objetivo final de la versión coreana Y la versión original Si hay algunas diferencias Y son dos series que tienen una vibra muy diferente Porque por un lado tenemos la versión española Que es un poco más live En cuanto a la malvosidad No sé si así decirlo En cuanto a la vibra maligna que te dan los personajes Con algunos personajes de la versión coreana Que si bien también los personajes Sádicos es la palabra Los personajes de la versión española Son bastante sádicos Pero como que me lo tratan de disimular Y me tratan de vender ahí la historia con un poquito de romanticismo Mientras que en la versión coreana Si vemos a un par de personajes que se les nota Pero por encima los sádicos que son Así que en este video vamos a estar hablando acerca de la casa de papel Hermana, antes de continuar con este video Quiero darte un comercial así chiquitito Una pequeña publicidad No la adelantes por favor y escúchala completa Porque si tú eres de Querétaro Vives cerca de Querétaro O te puedes dar tu vuelta por los Querétaros Aquí en México El día 16 y 17 de julio Voy a estar con mis comadres de Gabnan K-Pop Café Porque pues me invitaron a la reinauguración A la reapertura de su cafetería Allá en el centro de Querétaro Entonces voy a andar dándome mi vuelta por allá Vamos a hacer la gran convivencia El gran chisme coreano en viva Nos vamos a tomar los grandes cafés Los grandes ramenes El gran kimchi La entrada es libre Y únicamente pues vas a pagar por tu consumo O sea lo que te tomes ahí en la cafetería De que el cafecito De que el frappé De que el agua coreana La fecha es el próximo 16 y 17 de julio de 2022 El horario de atención va a ser de la 1 de la tarde Hasta las 10 de la noche Vamos a andar por allá Echándonos la pari loca Porque además va a haber varios invitados especial Y varias sorpresas Hermana no te pierdas La primer parada del tour de la Shiro no Yume Allá en los Querétaros Caigan allá el Querétaro Y quien quita Y nos vamos a dar una vuelta por el centro Vamos a Peña de Bernal O conseguimos el gran triunfo Por allá con algún vato Hermana Porque yo no me voy a regresar Sin sacar el triunfo de los Querétaros Por favor Toda la información está en mi Instagram Y si no también en la caja de descripción Les dejo el Instagram De mis comadres De Gamnam K-Pop Café Vayan por favor Porque se va a poner bien buena la pari coreana Hay mucha gente que tampoco le gustó En general La historia de la casa de papel Ni tampoco se les hace Una buena serie en la versión española Pero A mi la verdad es que Me entretuvo Y me dejó Un muy buen sabor de boca Mientras tanto La versión coreana Mi opinión cambia mucho Después de que vi La versión original Así que pues nada Aquí en este video Estamos para eso Quiero recordarte también Número uno Que va a haber spoilers Si tú no has visto Ninguna de las dos versiones Y pretendes verla Mejor mira Quita el video Porque si te voy a dar Varios spoilers De el final de la primera temporada Y quizás del final De toda la serie También comadre Te recuerdo Que yo no soy crítica de cine No soy productora No soy guionista Te voy a hablar Desde mi punto de vista Como fan Como aficionado Como una persona Común y corriente Que vio la serie Y como una persona Muy fanática De los K-dramas Eso sí Sigo con esta idea Sabemos que luego Que luego eso No sale muy bien Que digamos No les bastoco De echar a la fregada Lo malar Ahora sí comadre Prepárate Prepárate tu té Prepárate tu termo De agua La palomita La sabrita Lo que tú quieras Y si te sale De la casa de papel La original Se transmitieron a través De un canal de televisión En España Y que al principio Le fue muy bien A la serie La gente de allá De España Andaba flipando Como dicen aquellas Con esta serie Innovadora Un atraco Combina muy bien Varios géneros Aunque la serie Fue evolucionando Y en su recta final Se tornó un poco más Hacia el género bélico Pero la verdad Es que la casa de papel Combina muy bien La comedia Combina muy bien El romanticismo Porque a pesar De que se trata De una serie de acción No falta por ahí El bonito chiste Y no falta Los personajes Que terminan Enculándose Y terminan haciendo La gran fechoría Por ahí En algún capítulo Que mira Hasta se antoja Yo terminé Muy enamorada De uno que otro personaje Por allá De la versión original En la versión coreana Yo ya tenía un crush Con uno de los actores Que interpreta Un personaje En esta versión Pero eso ya viene De otro drama Muy atrás Se estrenó La casa de papel Corea La semana pasada Y aparentemente Le fue muy bien La versión coreana Está muy basada En el conflicto Que existe Entre las dos Coreas Ya sabemos Que la península de Corea Pues está dividida Entre el norte Y el sur Y pues amigas No son En la actualidad Como que la tensión Militar entre los dos países Está Porque se puede tocar Con una aguja Pero pues ahorita No han entrado En pleito Bendito Dios El señor del norte Ay Está calmado Porque luego Ese señor De que se le trepa Híjole Amenaza a todo el mundo El estreno De la versión coreana Ya se había anunciado Desde hace varios meses atrás Y de hecho Se sabía Que ya se estaba grabando Porque uno de los primeros actores En ser confirmados Para este proyecto De Netflix Era Park Hesong Que a este actor Lo vimos participar Con un personaje Bastante importante En el juego Del calamar Que por cierto Ya se viene La segunda temporada Del juego Del calamar Todavía no hay fecha Pero la Netflix Ya dijo Que Encendamos motores Dice tu tía En su estreno La versión coreana Le fue bastante bien Recibió muchas críticas Negativas Eso sí Pero en visualizaciones A la serie Le fue muy bien Y aparentemente Esta serie Ya tiene planeada Una segunda temporada Porque pues No nos cuentan La primera temporada De la casa de papel Corea Contempla únicamente Seis capítulos Y nos deja Un poquito Más adelante De la mitad De la serie Porque termina En donde Tiene que entrar Un camarógrafo A La casa de la moneda De Corea Para revisar Que todos los rehenes Estén pues A salvo Y todo eso Te comentaba Que a la serie Original No le fue muy bien En su segunda temporada Que se transmitió En televisión De España Pero posterior a eso Netflix Compra los derechos De la casa de papel Y la mete A su catálogo Sin anuncios Sin publicidad Únicamente Fue una serie Que de repente Apareció En el catálogo De la Netflix Y pum Vale Que se hace Fenómeno mundial Por lo tanto Tuvieron que hacer Una tercera Cuarta Y hasta quinta Temporada De la casa de papel Lo cual pues Habla de El gran éxito Y el gran fenómeno Porque se convirtió En la serie Más vista No en inglés Dentro de toda La historia De la plataforma Eso Hasta que pues Llegó El juego El calamar Mamona Pero si Me parece Que es la La serie En español Más vista En un documental Que revelaron En Netflix Los creadores De la casa de papel Revelaron que pues Realmente la serie Estaba contemplada Para finalizar En su segunda temporada Con el final Del atraco De hecho El atraco Inicial Tiene un final Por eso Se tuvieron que inventar Una nueva historia Y ver que la historia Cuadrara Para crear Un nuevo guion Porque Dos personajes Muy importantes Mueren en la Primera y segunda Temporada De esta historia Te voy a contar Un poquito De la historia De la casa de papel Original Para que podamos Entender La casa de papel De Corea La historia De la casa de papel Pues básicamente Va en torno A un grupo De ladrones Que son Reclutados Por un personaje Llamado El profesor Que que bárbaro Que guapo Este diseño Oigan Que hermoso Chulisimo Que precioso Esta el señor Que interpreta Al Al profesor Oigan Yo Ay yo creo Que por eso Me termino gustando Mucho Esta Esta serie Y reúne A varios Atracadores A varios asaltantes Que pues básicamente Ya tienen la vida Desecha Básicamente ya no tienen nada que perder Y les propone Dar el golpe De la historia En todos los asaltos Porque van a robar La casa de moneda Y timbre De España Esta historia Es narrada Desde la perspectiva De Tokio Una de las asaltantes La banda de atracadores Esta conformada Por el profesor Esta conformada Por Tokio Por Berlín Por Río Por Denver Por Nairobi Que Nairobi También es de mis personajes Favoritos Oigan Como amé A Nairobi Ay no Y cuando vi como termina El personaje de Nairobi Yo si dije Joto no mami No puede ser El personaje Que más amé Y de repente Me lo Truenan así Oigan Tantita delicadeza No nos vamos a meter Con personajes De la tercera Cuarta Y quinta temporada Porque hermana No acabamos Nada más vamos a narrar La primera y la segunda temporada Que es lo que nos va a contar Las dos primeras temporadas De la versión coreana Que te digo que Nos quedamos hasta la mitad En la versión coreana Resulta que el chingado profesor No se va a robar un banquito No se va a robar ahí La tiendita de la esquina No El viejo va por la casa de moneda Se arma todo un plan perfecto Todo este señor Lo tiene toda mente Ahora si que como dice El chapulín colorado Fríamente calculado Todo No se le sale nada Y lo que se sale Lo atrae Lo que se sale Lo resuelve en chinga loca Tu dirás Bueno porque tienen nombre de ciudades Porque el profesor Les pone varias reglas Una de esas reglas Es no decir sus nombres Y por eso se van a llamar Conseudónimos Y primero dicen Ay pues planetas Ay no números Y al final terminan optando Por ciudades Por eso es que vemos A Tokio, Berlín Denver Moscú Oslo Helsinki Nairobi Otra de las reglas Que pone el profesor No enamoramientos No relaciones No se enculen Básicamente Primera regla Que rompe Chinga Tokio Chingado río Terminan enamorándose Joto Era la primera Chingada regla No se enculen No mezclen Trabajo con amor Porque no sale Nada de eso Se los digo yo No sale de pura mierda Porque joden El chingado plan Y hecho y dicho Porque la que mete El chingado desorden La que hace El chingado desmadre Es la Tokio Tu tía No puede tener Las manos quietas Otra de las reglas Del profesor Es nada de sangre No muertos ¿Por qué? Porque se supone Que la banda Que va a asaltar La casa de moneda Y timbre Tienen que quedar Como la resistencia Como los rebeldes Que le están robando Al sistema No a la gente Le están robando A las élites Entonces Quieren ganarse La simpatía del público Y eso es súper importante En toda la trama Pues resulta Ay no es que nada más me acuerdo Y me entra un coraje Y digo Chingada Tokio Chingado río Ay un par de cachetadores Pues resulta Que como la Tokio Y el río Andan bien enculados Bien enamorados Aunque la Tokio Se hace del rogar Y ella dice que no Que por cierto Que buena actriz Es Úrsula Corvero Primera orden que les dan Primera orden que cagan Se supone que tenían que salir Afuera de la casa de la moneda Hacer que los estaban asaltando Que dejan el motín Y que se regresan Y que están atrapados Y que ya los tienen acorralados Y van a balear al aire No a la gente No a las policías Pero como la Tokio Y el chingado río Están bien enamorados Y el río Anda todo enculado Y no pone atención Ay porque también Ay el río mamona Ay no Un chaval Deja el enculamiento Para otra ocasión Está de medio del tiroteo Ay pues Pum vale le dan uno Lo bueno es que llevaba chalequito Pero claro Como le dan uno La Tokio se pone loca Y empieza a balear Al por medio Una cosa tenías que hacer No balear a la gente Ay esta Parecía carnicería Desde ese momento Se va la chinga del plan Porque entonces Berlín que es Ay que guapo está Berlín Otro que me gusta mucho Ay no yo traigo un crush Con el Berlín Y con el profesor Que que bárbaro Trio si hacemos Tu le dirías que no señor productor A Berlín y al profesor Ay no hombre Tarea yo bruta Como la Tokio Hay muchos personajes Dentro de esta historia Hay muchas complicaciones Pero la trama de esta serie Se centra en el profesor En Raquel Y en los atracadores Porque el profesor Es muy listo Todo te digo que tiene Bien planeadito Entonces planea Enamorar a Raquel Murillo Que Raquel Murillo Es la negociadora Es la agente Es la policía Que está al mando De toda la operación Para poder Rescatar a los rehenes Y atrapar a los atracadores Pero fíjate Que tan chingado Listo es el profesor Que se la empieza a enamorar No hombre Y luego pone micrófonos En los lentes De uno de los policías Cuando entra Es muy listo Este señor resuelve todo Hackea las cámaras Hackea las Las este Los radios Los teléfonos Hay una escena Que yo Ay hermana Acá si caigo muerta A pesar de que Yo ya la había visto En una Ah porque mira No había yo visto La casa de papel Pero ya había visto Varias reseñas Y una de mis reseñas Favoritas de la casa de papel Es la que hace Fede Lobo Entonces yo ya la había visto Y yo dije Ay a poco tan buena esta Y miren yo Aquí nada más le estoy viniendo A platicar un poco De lo que vi Pero si ustedes quieren Como una reseña bien completa Les recomiendo La Fede Lobo Está chistosa Y te platica Lo esencial de la serie De las dos primeras temporadas Hay una escena Donde tiene que ir A borrar las huellas De un carro Pero la Raquel Junto con los policías Ya lo van a agarrar Porque están en búsqueda De la Ah porque nadie sabe La identidad De los atracadores Poco a poco La policía va encontrando Pistas que los llevan Con la identidad De cada uno de ellos Pero la del profesor No debe de ser descubierta Ay no Ya estaban a un pelo De gato calvo De saber Quien era el chingado profesor Y de que la Raquel Se hubiera ido De cola Al enterarse Que su ligue Del que se está Enculando Es el chingado profesor Ay no hombre No Tu Que haces Yo Ahí te pregunto Que harías tu Ay yo le digo Que haría yo Ay no Tu que harías Lo entregas Pero ella si estas Muy enamorada Que haces Ahí va una pregunta seria Si ustedes fueran Raquel Que harían Si lo descubren Raquel lo descubre En la recta final De la segunda temporada Lo descubre Pero ella no lo entrega Pero tampoco Se le une Tampoco Es como que se hace La loca Ay no Ella trata de investigar Por sus medios Porque ah Ahí te va Cuando todo esto Se descubre Quien es el profesor Pues los policías Descubren que Raquel Tiene una Relación con El Con Sergio Que es el nombre Del profesor La sacan del caso Y la empiezan a investigar Y la mandan Arrestar Porque Pues la policía Toda lerda Como que empiezan A unir cabos Pero de una manera Equivocada Porque Raquel Nunca ayudó al profesor Realmente Raquel Si andaba detrás De la identidad Del profesor Pero cuando lo descubre El error de Raquel Es no haberlo entregado Luego ¿Por qué? Porque mi comadre Ya estaba bien enamorada Ya estaba bien enculada Con el chingado profesor Pero Ay te digo yo ¿Tú qué harías? ¿Lo llevas a la policía? ¿O lo ayudas? Es que ya ayudándolo Ya te chingaste Por más que se vaya Con los millones de dólares O de euros ¿Te va a buscar la Interpol mamona? ¿Te va a buscar la Interpol? ¿Y tu conciencia ¿Cómo va a quedar? Pero ahora Si lo entregas Estás entregando Al amor de tu vida O por lo menos Al que te da unos buenos Pero bueno Le puedes ir a hacer Visita conyugal Pero luego Y si ya no te quiere ver Y luego Como chingado viejo Es bien listo Pero a él no le gusta No le gusta La tasajeadera de gente Ay pero si suena Tentador Irse a una isla paradisíaca Así con los grandes Millones de euros Pero vives Toda la vida a la sombra Y con el miedo De que te vayan a encontrar Y te vayan a refundir En el bote No podría No podría yo Si apenas puedo Con la ansiedad De crecer De ser adulto Pero imagínate Con la ansiedad Que me vaya a provocar El que me esté persiguiendo La Interpol mamona No la policía del pueblo La Interpol Uy no hombre No chingado Hijo como Que tan loco Tan loca Esa gente Que se mete a robar Ay pero te tiene Es que eso es lo que tiene La versión original Te tiene tensa Te mete por momentos Flashback Hacia La historia sentimental Y la historia Emocional De cada personaje Pero estás así Engarrotada Porque ya están A nada De descubrir El profesor Pero pum Le resulta Que el chingado Profesor Ya lo tenía planeado Y ya lo había previsto Y entonces ya tiene un plan Ay no hombre Yo por eso te digo Que quedé muy malita El profesor Lleva el control De todo Pero otra vez Chingada Tokio Otra vez La caga tu tía Porque se revela En contra de Berlín Berlín es el que está al mando Y que no Que tu Berlín Andas tasajeando a la gente Pues luego además Andas enfermo Porque tienes temblorina En la patita Y en la manita De que tu narcisismo A ti te gusta tener el poder Y el control Por eso quieres someter a la gente Y torturarla Y entonces Ya no eres el líder Y entonces Berlín dice A ver chiquita preciosa Cállate un ratito Escúchate las andeses Que andas diciendo Mira ya la cagas una vez No la cagues otra vez Pero chingada Tokio No puede estar quieta Y pues lleva Al límite al Berlín Lo que provoca Que Berlín La amarre a una camilla Y la entrega a la policía Como que Como castigo Por haberse revelado Y por no tener Las manos quietas Y por no hacer su trabajo Porque puede Echar a perder Todo el plan Pues a tu tía La agarra a la policía Y la Tokio Quiere mucho al profesor Y siempre tiene mucha fe En el profesor Ella Ciegas, locas, sordomuda Si me dices Que la luna es de queso Yo te creo Te creo, te creo Pero cuando ve Que de repente El profesor Pues como que No se ha aparecido Como que de repente También No hay noticias De él Y como que ya parece ser Que el plan No va a funcionar Decide soltar Más de la información Que el profesor Les había dicho Si los agarran Cáense el hocico No reveles nada Porque yo los voy a salvar Así sea lo último Que haga Yo les prometo Que los saco de ahí Tokio desconfió La Tokio Como varias de nosotras No tuvo fe Porque si tuvieras fe Como un granito de mostaza Dice la biblia Moveras las montañas Las montañas Se moverán Se moverán Se moverán Así dice Y Tokio que hizo No tuvo fe Y entonces Tras que se le sale Decir el nombre Del profesor En eso habla el profesor Y la Raquel Y entonces la Raquel Le dice Ya tengo su nombre Usted se llama Sergio Ta 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 Y el profesor le dice Bueno No la dejo Porque tiene usted Mucho de que platicar Con Tokio Tras mamona Y entonces la Tokio Ahí se da cuenta Que pues el profesor Tiene todo bajo control Y ya Mira Pico de cera Ya no dice más Se la llevan en un carrito Porque la van a meter A la cárcel Y luego ella pide audiencia El profesor le dijo De pie a palo Que tenían que hacer En caso de ser capturados Va el convoy Que lleva la Tokio Porque quiere dar Su declaración O no se que fregados Quiere hacer Pero pidió audiencia Y ahí llegan unos Rusos Tra ta 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 La sacan Y la única instrucción De la Japón Era Espera instrucciones Chinga Tokio No puede tener Las manos quietas Regresa A la casa de la moneda De donde la habían sacado Regresa Y dirás Tu bueno Regreso por las alcantarillas Regreso por Algo Disimuladamente Se mete en una moto Espera instrucciones El profesor Te va a llamar Y el te va a decir Que hace No la vieja agarra La moto Se trepa Y Burra pedorra Parecía como Llegó a la chingada Casa de la moneda Y otra vez a cagarla Ay no hombre Yo cuando vi eso Dije No ya Valenla Ni le abran la puerta Ni le abran Déjenla ahí Ya Mira Ta chingado Desmadre Que ya hizo Tanto que ya Complicó todo Amo a Tokio La verdad es que Terminó siendo Mis personajes favoritos Si Pero desespera Mucho esa mujer El chiste es que Al final de cuentas Logran salir con el dinero Porque logran Engañar a la policía Porque te digo Que el profesor Tenía todo a plan A rasgos Muy muy generales De eso van Las dos primeras temporadas De la casa de papel Ahora te voy a hablar De la versión coreana La versión coreana Es básicamente Lo mismo Es un grupo De atracadores Convocados por un personaje Llamado el profesor Con la diferencia De que aquí Van a atracar A la casa de papel De la área De la área económica Conjunta De las dos coreas El edificio Donde se imprimen Y donde se hacen Todos los billetes Y las monedas Que se utilizan En la zona económica Conjunta De las dos coreas Que ahí para empezar Ya siento que hay Un pequeño Como hoyo En la trama ¿Por qué? Porque si bien La trama de la casa De papel de España Funciona Es porque están Robando euros Y ustedes dirán Bueno ¿Qué tiene que ver? Es que el euro Es una moneda Que se ocupa En todo un conjunto De países En toda la Unión Europea Y porque el euro Es una divisa Bastante cotizable Y porque Pues es de las monedas Principales Entonces es más fácil Como de Que pase Desapercibida Su cambio ¿Sabes? Pero La moneda coreana Para empezar Es una moneda Que se limita A un territorio Muy pequeño Porque solamente Se utiliza Dentro de Corea Cuando los personajes Lo quieran cambiar O quieran utilizar Pues va a ser Muy identificable Porque nadie cambia Grandes cantidades De dinero En moneda coreana El euro Todavía podría pasar Desapercibido La historia De la versión coreana Se basa en lo mismo Un atraco Conservaron los mismos Seudónimos Para los personajes Denver Berlín Oslo Río Tokio Nairobi Y eso le valió Un poco de críticas Porque mucha gente Esperaba que Al ser un remake Por lo menos Cambiaran algunos aspectos De la trama básica Porque si hay cambios No es exactamente igual Pero la base De la trama Es la misma Una persona Muy inteligente Convoca A delincuentes Que no tienen nada Que perder Para hacer un gran Atraco Y este atraco Se hace En donde se imprime Toda la moneda De un país En medio de Ese atraco Va a haber complicaciones Que van a Entorpecer El plan Y entonces El profesor Que está desde afuera Va a tener que resolver Eso de cualquier manera Va a terminar Enamorando A la comandante A la policía A la investigadora A la negociadora Una diferencia aquí Es que En esta versión coreana El profesor Empezó a enamorar Al personaje De la negociadora Desde meses antes Cosa que no pasa En la versión original Y eso En la versión original Es muy fantasioso Pero Tampoco me quejo De esa parte fantasiosa Porque en general Ya La serie Es fantasiosa La casa de papel Original Ya es fantasiosa Porque ningún plan Por más mente maestra Que seas Ningún plan Para atracar O para hacer un robo De ese tamaño Sale a la perfección Como lo tiene planeado El profesor Porque si bien En la versión original Hay muchas Muchos giros Muchos trucutrus Se complica la trama Y se complica Todo el El plan del profesor Cuando finaliza El atraco Cuando finaliza La segunda temporada Nos dan a entender Que a pesar de todo El profesor Ya tenía contemplado Todo eso Y el profesor Ya había pensado En eso Entonces nos venden La idea De que el profesor Hizo un plan Maestro Hizo un plan Perfecto Ya nos están vendiendo Que la historia Pues va un poco De fantasía También Que te digo No está mal Porque al final De cuentas Pues nos vendieron eso No nos están diciendo Que eso sucede En la realidad Aunque realmente La casa de papel Se supone Que está basada En hechos reales No como tal Pero por lo menos Si tiene inspiración En algunos hechos reales Porque de hecho Cuando se estrenó La primera De la segunda temporada Un ex convicto Un atracador De Argentina Que y que también Se hacía llamar El profesor O profesor Reveló que iba a demandar A los creadores De la serie Porque le habían robado Su idea O sea no la idea De hacer una serie Sino el plan intelectual Del robo En la vida real Que el ejecutó La versión coreana Te digo que cuenta Con la participación De uno de los actores Que participó En la casa del calamar Dentro de los rostros Conocidos a nivel internacional En el mundo del Hallyu Está el de Kim Ji-Hong Que quizás Es el rostro Que más gente identifica Luego de El de Park Ge-Soo A quien vimos En el juego del calamar A Kim Ji-Hong Lo hemos visto participar En muchos dramas Como por ejemplo Flower Evil Donde interpretaba A uno de los antagonistas De la historia Y muchos Lo recuerdan también Por su participación En Flower Boy Next Door Al lado de Park Shin-Hae Y Yoon Shin-Yeon En el año 2013 Tenemos a grandes actores Como por ejemplo A Yoo Hee-Tae Quien interpreta Al profesor Que ya tiene una trayectoria Bastante grande En el mundo del Hallyu Y en el mundo del cine coreano Pero también vemos A caras nuevas Como Ali Hyun-Hoo Que si bien Ya ha participado En muchos otros dramas Esta es la primera vez Que tiene un personaje De alcance mundial Porque el interpreta A Ryo En esta versión coreana Tenemos a Jung Jung-So Que interpreta A Tokio A Park Myung-Hoon Que interpreta A Arturito Tenemos que hablar De Arturito En cualquier universo Y en cualquier versión De la casa de papel Va a ser El personaje Más cagapalo Que pueda haber En la versión coreana Si se volaron En la versión original Arturito Es como Ok Ya te vimos Aguanta O sea Joto No compliques más Las cosas Somos rehenes Si quieres Salvarte Sálvate Y haz las cosas Tú pero No estés jodiendo Yo Si estuviera Como rehen Y mi compañero Fue a Arturito Yo si le hubiera dado Un chingado cachetadón Y le digo Cállate Joto Nos tiene aquí Con tremendo rifle Apuntando Y tú quieres Que vaya a traer Tu celular Ve a traerlo tú Y que te valen A ti No a mí En la casa de papel Original Lo odias Pero dices Ay Pobre Meco Ay Pero en la versión Coreana Híjole El actor que interpreta A Arturito Híjole hermana No hombre No Ay Lo odié muchísimo Mucho Yo si quería Que ya lo balearan Y este también Es un actor Bastante reconocido En el mundo De los K-dramas Lo hemos visto En grandes producciones Por ejemplo Participó en Parásitos En el año 2019 Hablemos ahora sí De las diferencias Combinadas con mi opinión De entrada No me gustó La versión coreana De la casa de papel Si hubiera visto Primero la versión coreana Tal vez me hubiera gustado Pero al ver La versión original Sí Siento que le falta mucho No de historia La historia De la casa de papel Corea Está bien Porque nos están Te digo La trama inicial El meollo Del asunto La complicación Del asunto Es la misma Es un atraco Pero en la versión coreana Nos están dando Un poco más De historia Un poco más Ahora sí que de contexto Y nos están justificando Por qué Esta banda De asaltantes Están Robando Esa cantidad De dinero Nos están contando La historia De cómo Las dos coreas Están en un proceso De unificación Y que si bien La unificación No está completa Del todo Porque sigue habiendo Esta segregación Entre ambas coreas Se han unido Para crear Una zona económica Conjunta En la que pueden Transitar libremente Los ciudadanos De ambas coreas Pero lo que empezó Como un sueño Ideal Lo que empezó Como un proyecto Para el crecimiento Económico del país Se terminó Convirtiendo En un proyecto Fallido Que lo único Que hizo Es acrecentar Los cinturones De pobreza Dentro de las sociedades E hizo también Que la élite De allá de Corea Se convirtiera En más rica Lo cual lleva A este grupo De personas A planear Este atraco En la versión coreana La historia Es menos simple La historia Tiene un peso social En la versión original Si somos muy objetivos Ambos atracos Tanto el de la casa De la moneda Como el del banco Donde está el oro Son llevados a cabo Por objetivos personales Y hasta cierto punto Se trata de algo egoísta Porque están robando Para su propio bien Para hacerse millonarios Para no tener que trabajar Nunca más Y no hay una justificación De ese atraco Lo único Por lo que no los justifican Es porque el profesor Quiere honrar La memoria de su padre La justificación Que le dan Es que porque Pues su padre sufrió Mucho Y nunca nadie lo ayudó Pero en la versión coreana Esta parte Está más desarrollada En esta parte Si nos cuentan Que son personajes Pobres Que ya lo perdieron Todo Pero que lo perdieron Todo a causa De un sistema Que lo perdieron Todo a causa De la segregación Social Que existe Entre ambos países Y que todo Este rencor Que todo Este sufrimiento Y que todo Su pasado Les pesa Tanto Como para poder Ejecutar un atraco Que puede terminar Con su vida Para ejecutar Un atraco En el cual La balanza Está al mismo nivel Porque si ganan Pues ganan Todo Pero si pierden Pierden Todo O sea No tienen nada Que perder Eso es Alimentado Por estas Ansias De salir Del hoyo oscuro En el que están En el que los metió La misma sociedad Un punto En contra De la versión Coreana Que a mi Personalmente Si me causo Un poquito De ruido Es que la historia Avanza demasiado Rápido La historia Nos las contaron En 6 capítulos Cuando la primera temporada De la casa de papel Tiene como 20 capítulos Para contarnos La primera mitad Del atraco Y aquí ya vamos En la primera mitad Del atraco Contada En 6 capítulos Recortaron 14 capítulos Que eso es algo De lo que mucha gente Se queja De la versión original Que tiene Mucho relleno Sentimental De los personajes Muchos flashbacks Mucho romanticismo Pero al final De cuentas Todos esos flashbacks Toda esa historia Detrás Todo ese sentimentalismo Y emociones Que nos cuentan Con los flashbacks Terminan enriqueciendo Al personaje Y terminan Desarrollando Al personaje Para que al final De cuentas El espectador Pueda entender Por qué cada uno De los personajes Actuó de esa manera En la versión coreana Eliminaron Todo ese sentimentalismo Todas esas emociones Si las tienen Y si hay flashbacks Pero no No hay un desarrollo Como tal De cada uno De los personajes Y al tener como referencia Una versión anterior Esperas que por lo menos Esta otra versión Supere a esa versión original Que es muy difícil Si Pero O por lo menos Que esté a la par O no tan desigual Pero la versión coreana La verdad es que Si me dejó como Porque luego Además te digo Que esto De no desarrollar Bien a los personajes La historia Está bien desarrollada La justificación Y esto De meter a las dos Coreas Y este sueño Que existe En la sociedad coreana De un día Ver unificada A la península Toda completa Está muy bien Está bien justificado Pero A la hora De desarrollar Los personajes Como que digo Como no hay todo ese Enriquecimiento De los personajes Al final de cuentas No terminas Empatizando con ellos No te terminas Haciendo afina A uno de los personajes Cosa que si pasa En la versión española Te terminas haciendo Afina a los personajes Porque te identificas Con los personajes Te identificas Con los sentimientos De cada personaje Con la ira Con el enojo Con la frustración De Tokio De Nairobi Nairobi que es el personaje Más fuerte de la historia El personaje Con el que Gran parte Del público De la serie Se sintió Atraído Se sintió Unido En la versión coreana El personaje De Nairobi Pasa Súper desapercibido Solamente Tiene como Dos momentos De cámara Así de que Importantes Pero Por más que Trataron de hacer Que el público Empatizara Con el personaje De Nairobi En la versión coreana Al hacerla Un poco más buena Y un poco benevolente Cuando trata Los rehenes No lo logran Porque no justifican Esa benevolencia En cambio En la versión española Justifican la benevolencia Y nos dan un flashback A la historia De Nairobi Para entender Por qué Ella tiene Esas agallas De mujer empoderada Y para entender Por qué Tiene momentos En los que La benevolencia Le gana Y es sensible Ante las situaciones Como por ejemplo La situación Con el padre De Denver Cuando se tienen Que rebelar Contra Berlín Trata bien A los rehenes Y los felicita Por el trabajo Que están haciendo En la impresión De dinero Y la hermandad Que surge Entre Tokio Nairobi Cuando tiene que guardar El secreto De Denver Y tiene que curar A Monica Todas esas Pequeñas acciones Que convirtieron En icónica A Nairobi En esta versión Coreana No existen Te digo que Le crees Ese comportamiento A Nairobi Porque en los flashback Te muestran La historia De Nairobi Te muestran Su sufrimiento Y el por qué Está queriendo Hacer este atraco Que al final de cuentas Es movida Por el amor De madre Pero en esta versión Coreana Como no nos han contado Nada de la historia De Nairobi Estos actos De Nairobi Se sienten forzados Se sienten como Ay pues ella es la buena Pero por ratitos Y es como Y en vez de decir Es que claro Es como Ay No sé Como que no compagino Tan bien con el personaje Ahora Otro personaje Muy diferente Al original Es Denver Una recomendación Que te hago Es que si tú no la has visto No la veas En español latino No veas El doblaje El doblaje Que le hicieron A la casa de papel Coreana Está horrible Además las traducciones Están bien mal hechas Porque yo Comparé los subtítulos Con el doblaje Y entiendo Que tienen que adaptar Al idioma Para que se relacionen Pero hay unas cosas Que no tienen sentido Cambian muchísimas cosas En el doblaje Y las voces Que les ponen Son voces de caricatura Entonces Eso también Les roba mucho peso A la historia Y Es preferible Verlo en coreano Con subtítulos Yo siempre veo Bueno El juego El juego del calamar Si lo vi Creo que En español Denver En la versión original Es un tipo Rudo Es un tipo Pero tonto Chistoso Tonto Impulsivo Tonto Que te vende El ser Un atracador Y en la versión Coreana Y eso es lo que A mi más me duele Porque el personaje De Denver Lo interpreta Kim Gi-hon Este actor Que te digo Que vimos al lado De Park Shin-hae Y yo cuando lo vi Al lado de Park Shin-hae En Flower Boy Next Door Amé su personaje Porque puede ser Super hermoso En ese drama Es hermosísimo Pero acá El personaje De Denver Lo hicieron No lo hicieron Tonto gracioso Lo hicieron Lo tratan de hacer Rudo Pero no Y ese es un gran fallo De esta versión Coreana No es culpa De los actores Y tal vez no es culpa De los guionistas Es culpa del formato En el que se hacen Los dramas Porque si bien Corea del Sur Nos ha dado Grandes series De atracos Nos ha dado Grandes series De ciencia ficción De acción Ahí está el juego Del calamar Pero son historias Originales Contadas al estilo De Corea Contadas con Toda la magia De los K-dramas Esta versión Coreana De La Casa de Papel Es un intento Entre fusionar El estilo De hacer los dramas Con fusionar El estilo occidental De hacer las series Y no funcionó Porque Una de la debilidad Para mí De los personajes Es que son muy perfectos Y no les compro La idea De que sean atracadores Y no por caer En el estereotipo Del atracador Que es Todo este sucio O todo Rudo Tosco No Sino que Aquí a los atracadores Me los pusieron Como idols De K-pop Y no puedo Comprar esa Porque mira Por ejemplo Entiendo que Ryo En la versión original Es muy amable Es muy sensible O sea Le compro el papel De que es Atracador Y de que Es hacker Y si bien En la versión coreana Ryo Es hacker Y tiene toda la pinta De hacker coreano Pero Pero se sigue Viendo Como un Idol De un grupo De K-pop Y de hecho Hasta lo dicen En la historia Que tiene La 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 fisionomía De un idol De K-pop No No me muestran Esa parte De De que tenga Las agallas Para ser Atracador Sabes Lo mismo Pasa con Denver Lo mismo Pasa con Los demás Personajes Como que Siempre salen Tan perfectos En la cámara Porque hasta Siento que Las Las escenas De acción En todas Se ven Perfectos En todas Se ven Bien cuidaditos Bien maquilladitos El ojo Bien delineadito El pelito Bien recogidito De Denver Así bien peinadito Y digo Entiendo que los personajes No tengan que ser Una copia De los originales Pero la esencia Del personaje Si Y Rio Denver Tokio Y Nairobi No tienen la esencia Del personaje Original Incluso Berlín Porque Berlín Es otro De los personajes Que también Esta como Demasiado Cambiado Que de hecho Esta versión De Berlín Si me gusta Un poquito Más La versión De Berlín De la casa De papel Original Me gusta Pero la versión Coreana Me gusta Más Porque es Más sádico Porque a él Si se le nota La maldad Encima Y él si Esta dispuesto A ser malvado Y se ve Que Mira No quiero adelantarme Pero se ve Que en esta segunda temporada De la casa De papel De Corea Va a haber cambios Y va a haber giros En la historia De cada personaje Giros que tal vez No le pudieron Dar A la versión Original El personaje De Berlín En la versión Coreana Me gusta Mucho Es muy sádico Eso sí Y en la versión De España También es sádico Pero es sádico Narcisista En esta versión No No disimula Nada su maldad Otro personaje Que también dije Uy Es el profesor Porque el profesor De la versión Coreana No me está Vendiendo La idea La fantasía De que Tiene todo controlado Que te digo Si no hubiera visto O si no hubiera existido La versión original En la española No hubiera habido problema Porque hubiéramos tomado Como suyo El personaje Pero tenemos Un punto de comparación Que es la versión española Y la versión española Nos vende la fantasía Porque ahora Esta versión coreana Tampoco No es como que No sea tan fantasiosa Es muy fantasiosa Es demasiado fantasiosa Si tiene temas Muy importantes Como la tensión Entre las dos coreas Que se puede ver En los personajes Cuando los dividen A los rehenes Para que los del norte Delaten a los del sur Y viceversa Cuando ponen A la comandante A la negociadora En contra del otro Comandante Pero pues nos siguen Vendiendo una historia Muy fantasiosa Y el profesor No me vende Nada 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 Lo que me vendió El profesor De la versión original Que la versión original Era que el profesor Lo tenía todo controlado Porque así lo había pensado Y en esta versión coreana Al profesor Se le salen Las cosas de las manos Y no las resuelve Inmediatamente Y la forma en la que Las resuelve No parece tan impactante Como la versión Original Igual y ese es pedo mío Todas estas Son opiniones muy mías El personaje de la negociadora Está Está entretenido Pero igual Sabes a quien me hubiera encantado Ver en el papel De la negociadora A tu tía So Yejin Porque a ella Ya la vimos Interpretando un papel De negociadora Y lo hizo muy bien De ser policía Que se termina Enamorando Del delincuente Que de hecho La película se llama La negociadora Y es en Netflix Y es ahí donde Trabajo por primera vez Con Hyunbin Y a mí Personalmente Me hubiera encantado Ver a otra So A So Yeji En el personaje De Tokio Siento que So Yeji Pudo haber sido Muy bien El personaje De Tokio Porque es fría Calculadora Pero también Puede ser Muy Arrebatada Me hubiera encantado A verla A ella En ese personaje Pero bueno Eso es lo que les puedo decir De la casa De papel corea No me gustó Sin embargo Estoy a la espera De la siguiente temporada Le fue muy bien Porque todo mundo Está hablando De esta versión Ahora Coincido con muchas opiniones Que he leído En internet Y que he visto En Tik Tok De que Si bien un punto En contra También acerca De esta temporada De este nuevo remake De la casa de papel Es que No tiene mucho Que finalizó La quinta temporada Y que finalizó La serie original Que fue el año pasado Tiene un año apenas Que finalizó La casa de papel Toda su historia Entonces también Eso le juega Un poco en contra Porque fue muy rápido No le diste tiempo Al público De olvidarse Un poco de la historia Para poder volverla A ver nuevamente Porque es como Volver a Y eso es lo Justamente Eso es lo malo Que estamos Volviendo a ver La historia Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que te haya gustado Quien sabe ya Cuanto duró este video Ya extrañaba Hacer reseñas De que dramas Si quieren que les haga Más reseñas Díganme acá abajo En los comentarios La verdad es que Tengo varios dramas No coreanos Vi tres dramas japoneses Dentro de ellos Está un BL Y un anime BL También Así que si quieren Que yo les grabe Reseñas Pues acá abajo En los comentarios Díganme Y ustedes acá abajo En los comentarios También díganme Si ya vieron La versión coreana De la casa de papel O si ya vieron Alguna de las dos versiones Es más En el video Les voy a lanzar Una pregunta Y quiero que me la contesten Aquí en los comentarios Y voy a estar eligiendo Las mejores respuestas Y las voy a poner En el próximo video Si ustedes fueran Si ustedes fueran La policía Y descubren al profesor Pero están enamorados Del profesor Que harían Lo delatan O se hacen ojo De hormiga Y dejan que siga Con su plan Aunque eso A ustedes Les pueda Costar su carrera O se van Con él Pues nada Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye 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 bye